Es un video Creo que es un video Se ve bonito en HD Polarizado el vidrio Esto es el señor Albornoz Que corrió para darles un saludo Vamos para el aeropuerto Vamos a ver Un bonito atardecer Una tarde cálida en Cali Después de varios días en Cali Ahí me voy Caminando en el Borilla Aragón Se paseó Se divirtió Ahí vamos Sigamos viviendo que la vida es A veces la oportunidad es chévere Ya nos vamos Es chiquito el abuelo Es chiquito el abuelo No se nos vamos No se me va a entrar No se me va a entrar En el barrio Se nos va a entrar en el barrio se ocupa rápidamente, la silla está asignada a muchos técnicos con su colaboración. Este fue el 94-31 de avión, con destino a Medellín. En su pasavoz encontrarán el número de letras que es su cita. Las indicaciones a la verdad corresponden a ventanillas. Bueno, llegamos a Medellín. Ella es la niña de mis ojos. Y él es el niño de mis ojos. Y vamos a comer arepita. De chocolate. Y chocolate. ¡Gracias!